En este vídeo vamos a ver las transformaciones de espacio de color que utilizamos con las cámaras profesionales que graban en RAW con codificación logarítmica. Para esto he buscado material en la página web del fabricante de cámaras ARRI, unas cámaras muy populares para las producciones de alta gama. Para que os hagáis una idea, estas cámaras sin las ópticas rondan los 50.000 euros. Estos son los distintos modelos que fabrican, Alexa Mini, Alexa LF. También tienen objetivos y accesorios para cámaras de cine. Si voy a la sección Learn and Help, puedo descargar material de demo grabado con estas cámaras con distintos formatos. Camera Sample Footage. Estos están en ProRes, pero yo los he descargado en ARRI RAW, que es el códec más alto. Estas cámaras aplican al material una curva de gama logarítmica que maximiza la capacidad de captación de rango dinámico. Estos son los planos que he descargado. Vemos que son ARRI RAW 4K. Voy a crear una línea de tiempo con todos los clips. Create new timeline using selected clips. Vemos que el material está en Log. Se ve lavado y sin contraste. La codificación logarítmica es capaz de grabar más información de la que se puede ver en nuestras pantallas, con lo cual en corrección de color podremos rescatar detalle en las altas luces y las sombras. Pero de principio se ve todo lavado y feo. Las cámaras más sencillas graban directamente las imágenes procesadas, pero cuando el cielo está quemado ya es imposible sacar detalle de las nubes. Cuando grabamos en Log sí se puede, lo vamos a ver en un momento. La televisión y nuestras pantallas de los ordenadores trabajan en un espacio de color que se llama REC 709. Pero los proyectores de las salas de cine usan una norma de color distinta que se llama DCI-P3. También hay un nuevo espacio de color que usan las pantallas HDR, que quiere decir High Dynamic Range, en español alto rango dinámico. Por lo tanto, en corrección de color tenemos que gestionar las transformaciones del material a los espacios de color con los que queramos trabajar. A esta tarea la llamamos gestión de color o en inglés Color Management. En este ejemplo el material está grabado en Arry Log y mi sistema DaVinci es REC 709. La herramienta que tengo que usar es una tabla de conversión que se llama Arry Alexa Log C to 709. Esas tablas de conversión se llaman LUTs. Vamos a ver cómo se hace. Pero antes vamos a observar el material en la página de color con el RGB para IT. Los negros están muy despegados del nivel 0 y las altas luces tampoco están aprovechando todo el contraste permitido. Lo podemos arreglar aplicando la LUT que nos proporciona el fabricante de la cámara, pero también lo podemos hacer a mano. Ajusto las sombras con LIFT, las altas luces con GAIN, y con GAMMA ajusto la luminosidad general de la imagen. No ha quedado mal. Veamos ahora cómo aplicar la LUT del fabricante. Borro todas las correcciones que he hecho a mano y abro la galería de LUTs. Aquí están todos los fabricantes de cámara. Así que voy a la carpeta de Arry. Aquí está la LUT Arry Alexa Log C to 709, que es la que yo necesito. Al hacer doble clic se carga en el nodo. Vemos que la intervención que ha hecho la LUT es más suave que la que había hecho yo a mano, pero ahora también puedo intervenir en un nodo antes de la LUT. Voy a ordenar mi zona de nodos. A este nodo le pongo nombre, LUT 709. Ahora voy a añadir un nodo antes. Botón derecho, Add Node, Serial Node Before. Lo pongo antes porque la LUT siempre se pone al final. Aquí puedo añadir una curva con forma de S para acentuar el contraste. Así lo veo bien. Pero como todos los planos de mi línea de tiempo están grabados con la misma cámara, estas correcciones casi sería mejor aplicárselas a toda la línea de tiempo. Esto lo puedo hacer seleccionando aquí Timeline o en estos dos puntitos. El primero es para el nivel de clip y el segundo para toda la línea de tiempo. Voy a borrar esto primero y lo vuelvo a hacer en el nivel Timeline. Vemos que ya se ha aplicado a todos los planos de la línea de tiempo. Hemos hecho una conversión del espacio de color original, que era Arri Lock C, al espacio de color de nuestro sistema, que es Rec 709. Ahora en el nivel de clip podemos hacer retoques a cada una de las imágenes si fuera necesario. Vamos a fijarnos en esta que tiene el cielo quemado. Si bajo los medios tonos veo que la cámara captó perfectamente el detalle de las nubes, pero así queda muy oscura la zona del prado y las vacas. Tendré que usar dos nodos independientes para estas dos zonas. Con Alt-S creo un segundo nodo que dedicaré al cielo. Le pongo nombre y hago una selección del cielo con el Qualifier. Así puedo hacer una corrección selectiva para esa zona. Es la ventaja de la codificación LOG. La cámara captura más rango dinámico del que caben nuestros monitores actuales y en posproducción podemos recuperar esa información en corrección de color.